Un poco más de una semana de haber podido aprobar un homenaje de la Cámara a través de una condecoración con nuestra máxima condecoración oficial, que es la Marcelo Quiroga de Santa Cruz, habiéndose lo ha otorgado al Carabinante Julio Terrazas por su compromiso con el proceso de construcción democrática en el país. Y hoy, ante la noticia de su fallecimiento, les pido a todos ponernos en pie y poder llevar adelante un minuto de silencio. Gracias por ver el video.